Como anunciaron las autoridades del sistema de transporte colectivo metro, el día de hoy entraron en funcionamiento las líneas 4, 5 y 6. En punto de las 5 de la mañana abrieron sus puertas para prestar el servicio. Tal es el caso de la estación consulado, donde convergen la línea 4 y la línea 5, donde el ir y venir de convoys fue lento pero constante. En todas las estaciones se podía observar la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y en esta ocasión los usuarios pudieron aplicar la sana distancia. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.